¿Estamos de patrulla, no? Sí, sí, los luciérnagas están acabados. No, no, los luciérnagas es como quedaron extinguidos de lo que pasó en el 1, ¿no? No, 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 no. ¡Más infectados! ¡Prepárate! ¡Más infectados! ¿Ha sido un no-hit? Sí, ¿no? ¡Qué buena! ¿Ha sido un no-hit, gente? Sí, ¿no? ¿Ha sido un no-hit? Sí. Bueno, ha sido bastante fácil. Un no-hit. ¡Gigi! ¡Café, café! ¡Han tomado con café! Sí, sí, aquí los luciérnagas han pasado un poco desapercibidos. Ahora aquí son los Scars, son los lobos. Y listo. ¡Por aquí! Va, va, tranquilo. Son los compañeros... Los NPCs son cagaprisas, ¿eh? Bien, bate de béisbol me gusta. Voy a hacer otro cote el molotov. Por si acaso, que me mola mucho. ¿Dónde está Joel? ¡Arriba, segunda planta! ¡Un corredor! ¡Listo! ¡Buena, Joel! ¡A la izquierda! ¡Hija de perra! ¡Feló, Joel! ¿No me vistes? ¡Tiene más! ¡Hostia! ¡No, no, no, no! ¡Me dio, me dio! ¡Poder! ¡Poder! Ahí ya no fue no hit. Creo que lo conseguimos. Aquí ya no fue no hit. Lo siento. Cosas que pasan. ¿Y si dejamos las cuerdas para otro día? Me lo has quitado de boca. Aquí no ha sido no hit. Aquí ha sido ya... La leche. Me ha decidido que era demasiado fácil, ¿no? Bueno, vamos a cuidarnos un poco. Vamos a mirar también la parte de arriba. Perfecto. Ah, no podemos subir. Bueno, pues seguimos. Parece interesante. Parece interesante, dice. No, no. Esta vez me han pillado, me han pillado. Sabía... Es que estaba atacando del lado derecho y sabía que iba a venir del lado izquierdo, pero... ¿Cuándo eso te avisa? Y luego, el que me pilló por detrás, Joel no hizo nada, tío. Joel se quedó parado, ¿eh? Soy incapaz de acumularme que apunto. Lo gasto rápido. Bueno, anda. Poco a poco. Bueno, aparte... A ver, está bien aplicado, ¿no? Ahora que no hice el no hit, como decís vosotros, pues... La recompensa tristeza, ¿no? O el... Sí, yo hago recompensa, ¿no? Grito aguado. ¡Meca, meca, meca, meca! Hostia, ¿y esto qué es? Los tambaleantes, puede ser. ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 Pensé que había muerto Ya decía yo que estaba demasiado lejos Como para pillarme Estaba a ir a esperar al otro Pero de repente estaba en la pared Y de repente me pilló Dije que raro ¿no? Pues sí Y yo sin munición Sin duda El tema es que me parecía Bueno, ahora el hino lleva la máscara Yo también Vale, ese era un tambaleante ¿no? Me parecía mucho más grande De lo habitual Gordienflones Era un hinchado pero diferente ¿no? ¿O era un hinchado? Tenía que pillarte La de munición que habéis ahorrado Si lo haces antes Tenía que pillarme Era la cinemática ¿no? Sí, tiene sentido Porque estaba súper lejos De repente me pilla Y era la cinemática Bueno, solo tengo esta de munición No tengo más Voy prácticamente sin nada Me lo gasté todo en el bicho ¿Qué pasa con esos dos? ¿Están juntos? Sí Va por rachas ¿Por qué? He oído como habla Jessy No es una gimnasia No, Jessy y yo Solo somos amigos Venga ya Tengo un sexto sentido Joel Que le gustan las chicas Pues aquí te ha fallado Ya veremos Este me gusta muy refleja En el espejo Qué bueno Yo siempre he recordado Cuando jugaba juegos antiguos Tipo juegos de terror Silent Hill O cosas así Que aparecías en el espejo Delante Y nunca estabas reflejado En el espejo Siempre te decías ¿Pero por qué no me veo En el espejo? Pues precisamente Porque los juegos Eran muy antiguos Una botella Hazme la botella Oye Me lo haría Tener este género En casa La verdad El baño Estaba claro Que me tenía que pillar Aparte luego La cinemática De cómo mata a Joel Cómo lo mata Uf Qué buena esa munición Arregamos Qué buena esa munición Hay algo aquí en el cagadero Qué asco Tengo que leer esto aquí Tengo que leer A A Yasmín Esto Bueno A ver si llegamos A la tienda de música Hay que pasar Este Este hotel ¿Crees que cabrás por aquí? Sí hombre Sí Claro que sí Me acabas de decir Que estoy delgada ¿No? Que no como Pues para eso sirve Esto sirve Para pasar por esas zonas Sí Vale Lo que hay que ver En este mundo Gente muerta Infectados Hay que tener Estómago Para ver estas cosas Yo sería primero A los adolescentes La pareja Que escapó El año pasado Que habían desaparecido Están muertos Uno Estaba infectado Y el otro Estaba ya Muerto Qué pena Tío Viste el tatuaje Ahí estaba Por hacer el tatuaje Viste ese en el brazo Es un sitio genial Es detalle El tatuaje todavía Está por hacerse Queríamos salvar vidas Teníamos buenas intenciones Pero al poco de irnos Nos topamos con una horda Nos mordieron Decidimos poner fin A nuestras vidas Y no convertirnos Una sí se convirtió Decidles a nuestros seres queridos Que lo sentimos Adam y Sidney Le disparé No puedo quitarme la vida Soy un puto cobarde Adam Adam mató a la otra A la chica Y luego él se convirtió De haber sido inmunes Bueno Vamos Vamos a por Tommy Y llevemos los cuerpos De vuelta a Jackson Venga Y ya está pensando Lo sabía Sabía que iba a decir algo así Está pensando Que por qué no lo dejo allí Es mentira No había nadie Sí Eso me dijeron Hasta ahora No he visto A ningún otro inmune ¿Y tú? Quizás lo oculten Como tú Muy importante Se da cuenta aquí Y se cabrea con él ¿Crees que debemos hacer esto ahora? Viajamos Por todo el país Para ir con los luciérnagas Tenía tantas preguntas ¿Qué hacer? ¿Por qué me sacaste de ahí Mientras seguía inconsciente? Porque les dejé hacer pruebas Y al ver lo inútiles que eran Decidirnos de él ¿Cómo sabes que eran inútiles? Quizás si les hubieras dado más tiempo Habrían encontrado algo Habías muerto ahí No había Ninguna Cura No hay nada Que pudiera haberlos ayudado Ni a ellos Ni a nadie Sé que te gustaría Que fueran diferentes Ojalá fueran diferentes Pero no lo son Tenemos que devolvérselos A sus familias ¿O quieres discutir algo más? No Bien Vamos ¿Cómo transmite este juego? Y ya ahí se dio cuenta No No tiene mucho sentido Si hubiese más inmune Eso hubiese más parecido Pues claro Vea esto Y si yo creo que si Joel hubiese dicho la verdad Y yo hubiese quedado O sea Hubiese dado la vida Por la gente Eli seguramente que sí Brutal La veo más ridita de cara Más gorda Sí Aquí está más delgada Se está cosiendo ahí Como si nada Y no le duele También era más jovencita También Y en esa edad Un año más Un año menos Se nota mucho Creció No era el momento Ya está ¿Qué es esto? ¿Algo aprovechable? La verdad es que sí ¿Avi? No Esta chica Nora Asignaron su unidad A este hospital Para recopilar Suministros y eso ¿En este hospital? Sí Ahí no estaban Los Luciarnagas En ese hospital Donde estaba ella Oye ¿Vas a ir ahora? Sí Tenemos ventaja Oye Al menos espera A que ya sí se recupere Entonces podría ser tarde Eli Sabemos dónde se encuentra Y puede que Tommy también No puede ser el mismo Estamos en otro sitio Es ahí Qué raro Que esté en el hospital ¿No? O sea Que Abby Es una Luciarnagas Genial O sea Que el grupo de Abby Y el otro Pueden ser que sean Luciarnagas Tendrá que haber algo Con un hospital Ostras Esto se pone interesante Puede ser que haya algo En alguna relación Entre No me digáis nada Entre Abby Los Luciarnagas Y lo que pasó En el hospital Porque Es como el juego Te lo indica El juego te está hablando De que Eli se dio cuenta Que yo le estaba mintiendo En el hospital Lo que pasó en el hospital Y ahora de repente Acabamos de ver Unas fotos Bueno Sabemos Que tenemos que Dirigirnos al hospital Porque están allí Es como hace con la mano Así que Tiene que ver algo Abby Con los Luciarnagas Y por eso Mató a A A Joel Ya verás Ya verás Prepárate Samuel Tiene Tiene todo el sentido Tiene todo el sentido El diario El diario Te espero que Alguna nota Que no hemos leído Todavía No ¿Ves? Ah mira El diario Vamos a ver Jess está aquí Eso es bueno Puede ayudar A proteger a Dina Está bien Tenerlo por aquí Para tratar con los lobos Quizá pueda ayudarnos Encontrar a esta gente Más rápido No quiero oír Ni una palabra Sube Darme la vuelta Uy Aquí hay mucha tela Que cortar Mucha tela Que cortar Gente Bueno Podemos mejorar Botiquines más eficaces Me gusta Y aquí podemos mejorar Mejorar las estabilidades Al apuntar Y la precisión Mientras te mueves Esta me gusta A mí mucho Te voy a poner Mejor esta A los botiquines Por ahí Ok Es que no No tiene por qué Porque estamos en Boston No creo que el hospital Sea el mismo No creo que el hospital Sea el mismo Por eso dudo un poco No estoy seguro Que sea el mismo Yo creo que no Estamos en otra zona No estamos en la otra zona No sé si era un Boston También hospital No recuerdo En qué zona del hospital era Pero si es el mismo Uff Ya nos dice mucho De que Abby Ha pasado algo Con Que supuestamente Podría ser Luciarn Por eso Por eso mató a Joel De alguna manera Algo pasó ahí Acceso al hospital Zona de cuarentena Esto me acuerdo Esta parte de entrada Me suena mucho No hay nada Extraño que no haya nada Por aquí Tengo que pasar Vale Bote de plástico De Coca-Cola Parece una Coca-Cola Pues bueno Lo veremos Lo veremos Gente Poco a poco Pero bueno Yo creo que hay algo ahí Tiene todo el sentido De que Abby mató a Joel Es que Abby mató a Joel De una manera Como vengándose Con mucha rabia Algo ha pasado Joel ha hecho algo Que no sabemos el que Que le ha afectado A Abby Seguro Seguro Clarísimamente Randy Styles Vale Esto es un explorador Puede ser Investigación Es que Estoy de leerlo Se viste Está en distintos lugares Del mundo Vale Una estancia corta En Japón Y una materialización En el desierto australiano Obtuvo su habilidad En un accidente Con el teletransportador Cuántico Experimental Del doctor Uckman Vale Que puede viajar Rápido Vale Que puede Viajar En varios lugares Súper rápido Tiene nada más Que yo vea Sí Vamos poco a poco Pero si Si fuese El mismo hospital Yo creo que Seguramente Que Abby Nos mató por algo Hemos hecho algo En el juego En la primera parte Bueno Bienvenido Hemos hecho algo Gracias por el follow Ezequiel Hemos hecho algo En el primer juego Con Joel Que Que estaba Abby Por el medio Segurísimo Segurísimo Vamos a cambiar esta arma Por esta Y esta Por esta Publicar munición Perfecto Y vamos con el arco Me gusta También el arco Me gusta bastante Bueno Seguimos avanzando Bien Ezequiel ¿Tú qué tal estás? ¿Tú qué tal estás amigo? Venga Te metes un baile Hombre Un baile Por el follow Gracias por estar aquí Y bienvenido a mis mecas Vale Algo es algo Algo es algo ¿Qué podría haber hecho Joel En la primera parte? Pero yo a Abby Claro Abby era una niña Una niña Tendría su 12 o 11 años Pero no recuerdo Haberla visto No recuerdo Haber visto a A ninguna niña En la primera parte De los juegos Hay que hacer memoria Buena Vale Perfecto Mirar Los paisajes Son tremendos Estos juegos Son muy hartos Escucho Chasqueadores Hay ahí dentro Está bloqueado Tenemos que entrar por la ventana Y vamos a hacer ruido Y es algo que no me gustaría ¿Puedes saltar? No ¿Puedes saltar? 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 qué bueno tiene los dos que se cubrieron la granada de la patía que es bueno uno de los favoritos de mí también la verdad que sí se puede poder conocer que estos son de los juegos de top 5 con tanto el 1 como el 2 bueno el juego se enterado tido en general también lanzarte que también trabaja aquí al canal en 1 2 3 4 también con la sandra y también me cantaron woods aquí está la lista de desertores papá papá sabemos que había armas entre los suministros que robaron cuidado aunque es preferible capturar con vida no arriesgue las vuestras ante cualquier signo de peligro tenéis mi permiso para eliminarlos si queréis marcharse podríamos haber llegado a un acuerdo pero robar además de saltar es intolerable intolerable debemos dar una respuesta ejemplarizante larga sea tu supervivencia rápida sea tu muerte mucha suerte mola la frase isaac larga sea tu supervivencia rápida sea tu muerte me gusta interesante me gusta me gusta bueno pues a investigar esta parte ábrete gracias muy bien a la barra del bar en abajo una cervecita una cervecita si que estaba bastante bien no se me da esta parte del bar con tranquilidad no tenemos prisa y un poco más bien tornillos como digo yo tornillos cocina ah píldoras aleluya tío que hace poco mira 12 píldoras uff brutal hombre ves siempre que una zona donde vamos a fabricar cosas una zona donde hay muchos enemigos suele suele haber qué pasó cequiel qué pasó cequiel estás cabreado qué te pasó estás cabreado cequiel voy a fabricar una de bomba de humo estás cabreado cequiel por qué hombre qué te pasa qué te pasa cequiel estoy probando los meca puntos vale 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 ok perfecto o sea ahí está un cabreo cuando veis cuando veas que estoy cabreado que me pasa algunas veces utiliza ese ese meca punto encuesta de moderadores sí que los moderadores pueden hacer una encuesta por ejemplo samuel va a morir por ejemplo aparece en voz o algo así una parte difícil y un moderador puede hacer una encuesta durante x tiempo los moderadores del canal pueden hacer encuestas por ejemplo samuel va a morir cinco veces va a morir menos de cinco veces o más de cinco veces entonces haces la encuesta ahí está y también creo que puedes hacer también predicciones los moderadores sólo los moderadores y para ser modelo modelo del canal pues seguirme de continuo si veo que me seguís muchas veces pues a lo mejor pues os hago moderadores siente su amor siente su amor esto es la los scars esto son señales de los scars la secta esa satánica no siente su amor que encoño a esa gente porque hicieron esto y hay una líder la líder es una chica una mujer hemos visto alguna nota de que la líder es una es una mujer vale hay unas escaleras pero bueno aparte de afuera no he mirado nada todavía está cerrado no si está bloqueado por una puerta por una por una mesa la parte exterior no he mirado mucho amistad vamos a ver las carreras siempre dudo gente pues es eso entonces lo que te comentaba sebas es para para que hagáis un una encuesta lo puedo hacer yo o moderadores gastamos una parte de arriba podemos llevar esto un cable hay amigo hay un cable aquí para qué será para arrastrar esto a ver que es para tirarme abajo hostia mierda ahí hay cosas interesantes hay amigo ya sé lo que es vale 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 tenemos que intentar llegar hacia el otro lado con la cuerda hay que pillar todo eso buf yo mis mecas me salen mis mecas como este meca meca me sale 50.000 veces es meca todo no esto no es así como tengo que hacer eso colgarme se puede colgar uno gente puedo romper el cristal o algo no lo tengo claro vaya lío de cables como el setup ya te digo va ahora puedo subir no por aquí no no ah vale lo tiro ahí y no es así no es así como llego yo al otro lado piensa 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 thinking 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 estudia eehh eehh jaja me cago en 10 debería sacar un clip de todas las veces que ha dicho me cago en 10 me cago en 10 me cago en 10 me cago en 10 me cago en la leche vale como consigo llegar yo hasta allí tiene que haber de alguna manera me cago en 10 me cago en 10 me cago en 10 ni cago en 10 menes totalmente no entiendo nada vale, pillo la cuerda y tengo que colgarla de algún sitio Tengo que colgarla de algún sitio, ¿de dónde? No tengo ni idea Tiro la cuerda ahí, ¿qué pasa? ¿y luego cómo voy hasta allí? Tiene sentido No tiene sentido ninguno, la cuerda tiene que estar colgada de abajo para poder subir No, ¿cómo cojones será esto? Voy a pensar, a ver, vamos a ver La cuerda está arriba Si suelto la cuerda aquí abajo ¿Puedo subir? No, ah, vale Vale, vale, ya decía yo, hombre No puedo balancearme Ay, amigo, no puedo balancearme, ¿por qué? No puedo balancearme, gente ¿Cómo se balanceaba aquí? No puedo hacer los lados como Nathan Drake No ¿Cómo cojones hacía? Tengo que tirar la cuerda Pero, ¿cómo se hacía para girar? No, no, no llego hasta ahí ni de coña No Eh, ¿cómo se giraba? Hacia los lados, gente No se puede Sí, pero ¿cómo paso la cuerda a la otra ventana? ¿Entiendes lo que te quiero decir? Es que no me deja ir hacia los lados, tío No entiendo No entiendo A ver, no puedo hacer como Nathan Drake, gente No puedo moverme hacia los lados ¿Entendéis? Entonces no sé cómo hacerlo Porque, claro, yo cojo aquí esto Lo llevamos Y si cojo la cuerda La subo hasta ahí arriba Ah, puedo colgarme No, ni de Blas No La tiro y ¿qué? Y se me queda arriba No llego hasta arriba ¿What? A ver, vamos a ver Que ya Ya estoy aquí liándome Pero Pero de guay Vamos a ver Vamos a ver Pisa un poco A ver, que no tiene que ser tan difícil No me jodas Vamos a ver Eh Yo la cuerda La tengo que tener aquí Entonces La tengo que llevar No me queda otra Si yo la suelto ahí Se cae Tal vez por ahí Hostia 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 Gente, es difícil, eh Yo no lo había averiguado, eh Había que romper los cristales Para tirarlo por ahí, tío Yo flipo, tío Yo de verdad Quedo acojonado Y ahora ya podemos subir Un puzzle, sí ¿Cómo se balanceaba esto, tío? Es que no me acuerdo Cómo se balanceaba R1 Es que A ver Ahora Vale Se me olvidan las teclas, tío Bien Muy bien Lo tenemos Muy mal, eh Muy mal, muy mal Lo tiene que haber averiguado Pero bueno, oye Al final el juego te ayuda Hostia, es que valía pena entrar aquí, eh Mira lo que te da aquí Te da un mogollón de pijadas, tío Uff Una nota Se viene meca cabrejada No, no Al final, mira Al final el juego te ayuda A la balanda de cristal, lo sabía Pues yo no lo sabía, tío No me di cuenta, eh Simon Espero que nunca lees esta nota Espero poder arrogarla Y quemarla En cuanto vuelvas a por nosotros Han pasado Ya no sé ni cuántas horas Desde que te has ido He salido a buscarte Pero los encapuchados Me han visto Me han gritado Me han llamado pecadora Y han empezado a disparar Los de Scars He vuelto corriendo Y ha trancado la puerta Ahora solo oigo llover Pero me preocupa que sigan ahí Debería echar a correr Debería quedarme Estoy totalmente paralizada Pobre, está acojonada Siento haberme puesto enferma Siento haberte dejado Ir al hospital solo Siento no haberme quedado Escondida Como me dijiste Si me pasa algo Quiero que sepas Que te quiero mucho Por favor vuelve Tengo mucho miedo Joder Estaba acojonada Otra carta más Vas a morir Hombre, Jordi ¿Qué pasa? Bienvenido Shift Esto es otra especie De 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 Flash ¿No? Cambios de humor Alimentan su habilidad Para aumentar La velocidad De la materia Si estás triste 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 Dirige el poder A su interior Lo que le permite Adelantar a sus enemigos Y que el resto del mundo Parezca lento O sea, tiene que sentir tristeza Para adelantar a los demás Aunque es poderosa Es una aliada imprescindible Y un blanco fácil Para los trucos De manipulación mental De motivator Claro, esta A través de Indagar en su mente La Es un punto débil ¿No? Vale Por aquí no hay nada más ¿No? Ok Perfecto Pues puzzle hecho Abajo Ah Se rompe la pierna Y muere Venga va, seguimos Vamos allá Hacemos un corte De molotov Excelente Hacemos una ordenada De estas No podemos hacer flechas Vale 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 Ese edificio Ya lo había visto Bien Estupendo Vamos a ver Vamos a ver este camión de aquí A ver si hay algo Que siempre tiene que haber algo Bien Perfecto Fabricamos ¿Fabricamos silenciador? Venga va ¿Por qué no? Tengo tres balas ¿No? Me parece bien Podemos pasar por ahí Y por aquí Y por aquí hay algo Saludos cordiales Saludos cordiales No pasar Vale Aquí podemos continuar Entonces voy a entrar en este edificio Vale Vamos a entrar en este edificio primero A ver si hay algo Ese silenciador es muy bueno Porque te permite matar a tres tíos Desde lejos Bueno También son las flechas Pero sin que te escuchen Y demás Está muy bien Estaba claro Que estaba cerrado Hay que entrar por otro lado Por aquí puede ser Claro que sí Tiene buena pinta Eli Hombre Si tenemos que conseguir Trapos Alcohol O lo que sea eso Y entras en una Zona de colada De lavandería Pues entonces Siempre tiene que haber algo aquí Está más claro que el agua Mira cuántos trapos hay aquí Voy un poco a ir más despacio Porque es que voy demasiado rápido A veces Qué susto Se me ven las botellas Que bueno Abrimos esto de aquí Bien Abierto Tijeras Cinta aislante Hombre La recepción tiene que haber Tijeras y cinta Vale Tendremos que llegar ahí De alguna manera Seguro Está bloqueada Por el otro lado Eso quiere decir Que se puede llegar Por el tejado Sí mira Puedes saltar hasta ahí Estaba claro Estaba claro Estaba clarísimo He notado Que hay otros zombies Los tambaleantes Los hinchados Los hinchados También estaban en el otro Pero bueno Los tambaleantes Tienen aparte de atrás Como una especie de esporas Que te lanzan esporas Son ciegos también Pero son peligrosos Son muy peligrosos Se me escapan los detalles Aún no lo nota Todos esperamos Todos esperamos Esperando a que le digas Que no noto De los zombies Los infectados Te refieres ¿No? Engañad Voy a llegar al final Para que le digas Samuel es bueno Es que no sé Que detalle ¿Cuál es tu comida favorita? Pues mi comida favorita Uff Hay muchas Yo como de todo Pero te puedo decir Que a lo mejor El cachopo O un buen chuletón Que diferente veo En los zombies En los chasqueadores ¿Qué tienen los chasqueadores? Claro Yo cuando veo enemigo Lo que pienso es matarlo Tampoco me fijo muy bien Si he cambiado algo Pero sigo sin pillarlo Será una pijada Seguramente Seguro que es una pijada Hijo Bueno Mesa de trabajo Está bloqueada Vale Tenemos que pasar ahí De alguna manera Por aquí no podemos Por aquí tampoco Es por arriba Puede ser Tampoco Esa puerta Por fuera La tiene que ser ¿No? Sí, por fuera A ver No, tampoco Tampoco es por fuera Vamos, Ellie Todas las puertas Que están bloqueadas Se puede llegar Por algún lado Sí, dilo Anda Hombre, Javito Qué grande Javito Qué pasa amigo Tío Oye, gente Os recomiendo Javito Que también tiene un canal Twitch Es un grande Aparte hace los directos Súper entretenidos Los edita muy bien Los directos Y es un grande Aparte que lo conozco Personalmente Así que os recomiendo Muy, muy, muy Grande a Javito Total Pues dímelo Tío, dímelo Dímelo, Jordi Venga, va Si no eres spoiler Dímelo Qué cojones es la diferencia Que dices De los chasqueadores En el dibujo Me cago en 10 Pero Qué cojones No entiendo nada No, vamos a volver Cago en mi manto Pero ¿Qué ha pasado aquí? Más vale que corras Tu manto Ya verás Hija de perra Mierda Hija de perra Ya verás Ya verás En la que te vas a comer Toma ahí, hombre Que te joda Oye Oye, ¿por qué aparecieron Aquí de repente? No me lo esperaba Tío ¿Pero qué coño? ¿Qué coño? Ay, amigo Estaban aquí dentro Estaban dentro de la puerta Estaban escondidos Hijos de perra, chaval Acabo de flipar en colores Una mentira Ya sabía que pasaría eso Qué susto, chaval Claro Ya decía yo Que esas puertas bloqueadas Tienen que entrar por algún lado Estaban dentro, chaval El 1 eran ciegos Infantes de matar Si estás quieto Pero en el 2 Si te fijas Pusan unos sonidos En plan eco A los murciélagos Y te detectan Vale Pero eso Jordi Yo lo dije Al principio del juego Recordar Cuando morí muchas veces Con los chasqueadores Dije Que los chasqueadores No era como en el 1 Que los chasqueadores Te escuchaban algo Que en el 1 Eran más fáciles de matar En plan sigilo ¿No ves que en el Cuando me mataron En una parte Cuando pasé la caja fuerte La primera caja fuerte Que pasé de zona Y luego me encontré Con los chasqueadores Y morí como 4 o 5 veces Pues estaba acostumbrado En el 1 Ahí por detrás Matarlos con sigilo Pero en este Dicía yo Es mucho más complicado Matarlos Es como que ellos Cuando acercarte Se dan la vuelta Y lo dije al principio Que tenían más Como eran más Complicados de matar Pero claro Era por eso ¿No? Con razón De las puertas cerradas Claro, claro Tienen un radar En plan Ecolocalización Sí, sí Te comento Me acuerdo Que decía ¿Cómo es posible Que en el 1 Iba por detrás Y en este 2 Es como que Ellos se giraban Justo en el momento Que estabas acercándote Y te mataban Estos cabrones Estaban aquí escondidos Starlight Ah, no Lo leeré luego Química orgánica Teoría y práctica Sí, mejor anda Porque no vamos a leer Todo esto ¡Rama de mejoras! Vale, hemos mejorado Fabricar flechas explosivas Minas trampas Forte los motos Fabricar más minas trampa Y fabricar más flechas explosivas Eso pone interesante Gente Se pone muy interesante Vale Sí, pero ese detalle Bueno, lo dejé pasar Me di cuenta Que los asqueradores Eran más difíciles Que en el 1 La primera vez Que los pillé En el juego Después de pasar Caja fuerte Pero claro No sabía Ese que dices tú Que tenía un sistema De escucha Como un radar Sí, sí Lo pensé justo En el momento Que es que yo Lo dije En el momento Que lucha contra ellos Dije yo ¿Pero cómo es posible Que me pillen tan rápido? Cambio el patrón Claro Porque yo Los asqueradores En el 1 Eran fáciles Por detrás Despacio No te escuchaba Prácticamente nada El sigilo Y los pillabas En este caso Es más difícil Y hay más cambios Seguramente que así Hola Melisa Dejo esto Por si al final Decides unirte a nosotros Nos iremos del piso Franco a primera hora He entretenido a los demás Todo lo que he podido Pero Isaac Ya debe de estar buscándonos Tenemos reciente El destino del último grupo De desertores El plan sigue siendo Ir hacia el sur Y comprobar si los rumores Son ciertos Puede que sean todos cuentos Pero prefiero mil veces Los cuentos esperanzadores Al fanatismo de Isaac Recuerda Recuerda quienes éramos Los lobos Los lobos nos acogieron Pero no son nuestra gente Ojalá hubieras dejado El estadio con nosotros Que no pierdo la esperanza Jisou Jisou Sí Creían que eras un lobo Exactamente Hombre ves que Él está metido En una lucha Entre clanes ¿No? Por así decirlo Vamos a curarnos Qué susto me acaba de dar Aquí No me lo esperaba Ahora qué vamos a hacer Por aquí Son mejor las armas Recarga 60 y 50 Vale esto Estabilidad Deseado de recarga Y daño Vamos a mejorar el daño Del revólver Me gusta Perfecto Vale Poco más podemos hacer ya ¿No? Sí Nada Vamos Hay que tener más cuidado Cierto Bueno Continuamos Buena parte Esta de la casa Mierda Hay amigo He de entrar ahí Por aquí Muy bien La cámara de seguridad Buah El tema de armas Mejoró muchísimo Sí, sí Ya lo comenté también En otros directos No colocar contenedores En la rampa Vale Spoiler Spoiler ramp Rampas resbaladiza Interesante Tenemos que bajar aquí Esto para poder subir No Vale Vale, ya sé lo que tengo que hacer Tengo que romper eso Soltamos Coge velocidad Y rompe Para pasar A la otra zona Qué sentido Bueno, dale Venga, empuja Suelta Suelta Empuja Empuja Ah, no Yo pensaba que era eso Ah, vale Pese a que rompía Ay, amigo Vale, vale, vale Ya sé lo que tengo que hacer Ya sé lo que tengo que hacer Si sé lo de donde me estoy metiendo Dice Vaya crack Qué lista, dice Interesante esta parte Más fácil No, te puedes bloquear fácilmente Si te pones un poco En plan No estás atento Ahí quedas bloqueado Todo abierto, gente Pues La historia va Que en teoría Tenemos que llegar al hospital Al hospital Parece ser que es el mismo Donde estuvo Cuando los luciérnagas Y están allí Los Bueno La 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 Todos estos Entonces También está Tommy También en dirección Al hospital Ese detalle De que a lo mejor Aby mató a Joel Por algo De algo del hospital Algo pasó Yo creo que Aby es una luciérnaga Y Y A matar a Joel fue por venganza ¿No? Eso creo Pero Porque el motivo No lo sé El motivo Todavía no lo sé Mi querido Jordi No Mira lo que queda por recorrer Seattle Yo creo que el hospital Estaba en Boston No en Seattle Por eso no sé Si es el mismo No recuerdo En el 1 Donde estaba el hospital Era en Seattle Tienes que trancar la puerta Con el basurero No, no Eso es para Basurero Es para subir Bueno gente Pues vamos a dejar Por aquí este directo Que tengo que ir a trabajar Si no seguiría La verdad que es un vicio Este juego La verdad que este juego Es la hostia Porque no O sea Sigues jugando Tienes tanto que explorar Tanto que mirar Y es como que No te deja Parar No te deja parar Pero Tengo que ir a currar Gente Es lo que hay Es lo que hay Lo que hay Lo sé Yo también tengo pena De dejar jugar Pero no me queda otra Tengo que ir a currar Te vas Tengo que ir a currar 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 Tengo que ir a currar